No puedes derrotar a una persona que nunca se rinde, como me encanta esta frase, porque es más que palabras, es un himno a la perseverancia, un tributo a la fortaleza del ser humano y una promesa de que, si te esfuerzas, a pesar de los obstáculos y las dificultades, vas a alcanzar todas tus metas.